En el ritual del peligro serás iniciado Leyenda de forajidos que hablan demasiado Conocerás mundos nuevos y atractivos Te seducirán con el mito de lo prohibido Pero yo quiero volver donde tú estés Y escapar al fin de malas compañías Profesional del chantaje emocional Nada personal, una sonrisa y te venderán Te negarán escupiendo sobre tu pasado Son miserables, viajan siempre de prestado Pero yo quiero volver donde tú estés Y escapar al fin de malas compañías Cuando tu mundo se desmorone bajo tus pies No olvides que hay un camino para volver Trata de estar siempre a mi lado Y lejos de malas compañías De malas compañías De malas compañías De malas compañías ¡Vaglidada, vaglidada, vaglidada! ¡Gracias por ver el video!